Hola amigos que tal bienvenidos a este nuevo tutorial de Rhinoceros al alcance de todos los invito a que se suscriban a nuestro canal y le den like a este vídeo para que estén super atentos más de todo lo que se viene con Rhinoceros al alcance de todos. Bueno en la anterior parte hemos quedado con el tema de hacer la claridad que si realizamos algún tipo de hueco o agujero en nuestros objetos NURS el resultado va a ser una sub-D. Entonces esta herramienta o esta parte que tengo aquí es sub-D. Al realizar un hueco va a quedar obviamente en la tipología original de Rhinoceros. Nada que hacer. Bueno pero yo no lo quiero hacer así. Les soy sincero porque no quiero perder digámoslo así la forma original que tengo bien y si quiero hacer algún tipo de modificación lo mejor es que lo haga de una manera sencilla. Entonces lo que va a hacer es una instrucción más o menos de esta manera. Bien. Voy a sólido tapar agujeros planos. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es empalmar bordes. Va a ser de .15 y va a quedar más o menos así. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esto puede ser digámoslo si ustedes lo quieren ver de esta manera como una pantalla LED o algo así. Bien. Donde se ve el dígito de la velocidad y todo eso es lo más realista que se podría realizar. Muy bien. Lo que viene ahora es crear un plano. Bien. Un plano de corte. Voy a seleccionar aquí y mi plano de corte puede ir de aquí hasta aquí. Bien. Entonces lo único que voy a hacer ahorita es eliminar. Recortar que el exceso de la parte externa para que esta parte que me quedó del plano, de esta superficie, yo pueda realizarle algún tipo de detalles como por ejemplo, no sé, números, la marca de la patineta si ustedes lo quieren así. Bien. Es totalmente a discreción de ustedes que le van a hacer. Pero hay que hacer la claridad. Cuando yo vaya a reflejar esos objetos, si le coloco números, los números se van a ver al revés porque si son un efecto espejo, obviamente no van a corresponder el uno con el otro. Bien. 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 Así que lo que yo hago por lo general es, si esta es mi, voy a hacerlo de una vez, aquí, aquí, si esta es mi parte derecha, bien, lo que hago es, bueno, esta es mi parte derecha, bien, lo que hago es hacerle una de los detalles, bien. Para que lo tengamos presente. Lo que va a hacer aquí es escalarlo. Listo, no lo voy a copiar, lo voy a escalar. Muy bien. Y este objeto lo vamos a subir de tal manera que lo vayamos a acoplar lo mejor posible a lo que ya está modelado. Muy bien. Ahora me falta un pequeño detalle aquí, moverlo. Ahora me falta un pequeño detalle aquí, moverlo. Así. Muy bien. Y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Pónganle cuidado. Voy a visualizar mis curvas que realicé para esta superficie, la que acabé de eliminar. Y aquí voy a ir a herramientas sub-D. O si quieren, desde aquí lo pueden hacer un barrido. Una transición. Entonces, aquí... Muy bien. Divisiones entre formas. Voy a dejarla únicamente en... Sí, puede ser en dos o en uno, como deseen. Y ajustar a segmentos de forma. Le voy a dar a aceptar. Y aquí lo que hago es... De una u otra manera, rellenar. De una u otra manera, rellenar. Ok, un momentico. Muy bien. Excelente. Me encanta. Y ahora, miren... Cómo voy a unir esta parte de aquí a esta de acá. Voy a ir a... Eliminar una cara. Que es esta. Y voy a eliminar esta. Y voy a ir ahora a... Puente. Segundo... Este. Y aceptar. Y listo. Bien. Eso fue todo. Ese fue todo mi elemento. Si lo selecciono ahora... Va a quedar como uno solo. Inclusive, esto que tengo aquí. Bien. Pero voy a ocultar mis curvas. Y ahora, lo que voy a hacer es seleccionar el resto de curvas que están en mi escena. Aquí. Que son varias. Y... Lo voy a mandar a la capa de curvas. Cambiar capa de objeto. Poderosa. Poderosa. Me gusta. Me encanta. Ahora lo selecciono aquí. Selecciono por ventana todos estos objetos. Y ahora voy a... Reflejar. Y ya me quedaría de esta manera. Si ustedes quieren rotarlos en la vista derecha... Ya depende de ustedes la verdad. O sea, es totalmente libre esa... Esa parte. Bien. Ahora, analizando absolutamente todo. Creo que ya estamos con absolutamente todo hecho. Si ustedes quieran o desean realizarle un cable... Estos tipos de detalles en los últimos videos. Por ejemplo, de la bicicleta que está en el canal. Está... Yo por efectos... Digámoslo así. Que es algo tan sencillo. No lo voy a realizar. Porque ya lo realicé en otros tutoriales. Sería... Alargar un poco más el tutorial y pues no la idea. Lo que voy a hacer ahorita... Es ya proyectar el modelo para... El tema específicamente de... Renderizado. Bien. Como ustedes lo saben y yo se los he dicho en anteriores ocasiones. El modelo que yo realicé originalmente... Siempre lo copio por si lo necesito en cualquier otra escena. Bien. Así que... Dicho esto... Voy a copiar el objeto. Bien. Lo voy a copiar de aquí... Hasta por acá. Y este objeto... Yo lo coloco en una capa... Que se llama... Original. Bien. Y lo muevo a esa capa. Cambiar capa de objeto y la oculto. Y lo que se viene ahora en adelante es mucho más sencillo. Lo que viene es... Los materiales que yo realicé... O que yo proyecto usar... Dentro de mi modelado. Bien. Bien. Lo primero que hago es... Recuerdenlo. Mover mi objeto de tal manera que esté alineado con el C-Plane. O sea, con el plano de construcción. Y empezamos a generarle... Todo un tipo de detalles... A nuestro modelo. Entonces... Que si quiero plástico. Que si quiero una cosa. Que si quiero la otra. Lo único que tengo que realizar... Es la capa. Y enviar esos elementos a esa... A esa que? A esa capa. Entonces, por ejemplo. Nueva capa. Voy a mandar... Y le voy a decir... Cuerpo 1. Por si requiero... Realizar otro... Aquí. Cambiar capa de objeto. Entonces, ya lo oculto. Bien. Y ahora... Empiezo... Con el resto de elementos. El resto de elementos me queda mucho más sencillo. Ir de los más grandes a los más pequeños. Aquí. Nueva capa. Cuerpo. 1.2. O 1.1. Bien. Y lo voy a ocultar. Y cambiar capa de objetos. Ahora. Me vienen como algunos detalles de plástico. Entonces vamos a ver aquí. En... Este elemento de aquí. Esto es plástico. Entonces esto es plástico 1. Lo voy a llamar así. Y voy a crear otro que se llame plástico 2. Este plástico 1. Seleccionando este. Cambiar capa de objeto. Y selecciono aquí. Ahora, esta parte de aquí. Esto va a ser nueva capa. Plástico. Transparente. Ok. Perdón. Transparente. Cambiar capa de objeto. Muy bien. Y esto es plástico 2. Cambiar capa de objeto. Lo oculto. Y aquí va a ser nueva capa. Luz. Entonces en luz. Selecciono aquí. Cambiar capa de objeto. Oculto. Y oculto. Y hago exactamente lo mismo. Con esta que tengo aquí. Así que selecciono esta de acá. Voy a plástico 1. Bien. Oculto. Porque lo seleccioné. Este es plástico 2. Este es plástico transparente. Este es luz. Cambiar capa de objeto. ¿Qué nos falta? Nos faltarían. Algunos detalles metálicos. Como por ejemplo. Los tornillos de la parte de atrás. Bien. Pero bueno. Hasta aquí vendría esta parte. En la siguiente parte. Vamos a seguir viendo. Cómo es el tema de manejo de capas. Para el futuro renderizado. El renderizado. Espero que nos quede. Como decimos los colombianos. Una chimba. ¿Listo? Quiero que se asemeje muchísimo. A lo que tiene que ser la realidad. Entonces vamos a. Ponerle los detalles que. Que corresponden. Bien. Espero les haya gustado. Como siempre es un placer. Los invito a que. Se suscriban al canal en YouTube. Y que visiten. Los enlaces que se encuentran. En la descripción del video. Gracias. Gracias.